Y ya saben, así ponen los trucos Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Cuando llegas al baile que dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!